En la guerra le cuento que el presidente de Ucrania, Bolo Benzelensky, visitó ayer la ciudad de Gerson, recuperada de manos de los rusos la semana pasada, tras casi nueve meses. El mandatario denunció que las fuerzas ucranianas encontraron las mismas atrocidades que en otras partes del país, que fueron ocupadas por Moscú. Los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra rusos. Se han encontrado los cuerpos de los asesinados, tanto de civiles como de militares. En la región de Gerson, el ejército ruso dejó atrás las mismas atrocidades que en otras regiones de nuestro país, donde pudo ingresar. Encontraremos y llevaremos a la justicia a todos los asesinos sin duda.